El Curroyal está situado en el Paseo Marítimo, junto al balneario número 3 de la Playa de Palma y a 15 minutos en coche de Palma de Mallorca. Ofrece habitaciones con terraza con vistas al mar, zona chillout en la azotea y tres restaurantes. Las habitaciones son modernas y disponen de terraza con vistas al mar y baño privado con ducha y artículos de aseo gratuitos. También tienen aire acondicionado gratuito por la noche, disponible durante las 24 horas por un suplemento. El Curroyal cuenta con un gran restaurante con terraza en la planta baja que sirve una amplia variedad de comida. Un restaurante de sub y un bar restaurante chillout en la azotea. El Curroyal se encuentra a 10 minutos en coche del aeropuerto de Palma de Mallorca y a 5 minutos a pie de numerosos bares y restaurantes. Además, ofrece servicio de alquiler de coches, bicicletas y motocicletas bajo petición. Hay conexión wifi por un suplemento. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.